La discoteca que calor, yeka para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor En la discoteca que calor, yeka para la muñeca Por favor Por favor Las mujeres me las como el vapor, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, 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 amor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos aocos Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Ya, esto se va a hacer Que calor Que calor En la discoteca, que calor Y el que Isto